Hola que tal mis ladies, hoy te voy a enseñar a hacer esta hermosa idea de mi forma de moño. Para comenzar necesitaremos un recorte o impresión de esta muñequita lol. Pégala previamente en un trozo de foamy y agrégale brillo si es de tu agrado. A mi por lo general me gusta que las figuritas tengan brillito. Deja secar el tiempo necesario, vierte una mezcla de resina y recuerda que es para protección de nuestra imagen. Elimina burbujas y solo deja curar el tiempo estimado. Ya que esté seca el resultado será favorable. Recorta cuidadosamente sin dañar tu imagen. Ahora necesitaremos una diadema previamente forrada. Y recortaremos un rectángulo de 22 cm de ancho por 15.5 de largo. De fieltro recortaremos 10.5 cm de ancho por 15 cm de largo. Coloca el fieltro enfrentando las caras de la tela. Y pegaremos los extremos con silicón multiusos. Una vez seco, voltealo. Puedes apoyarte con tus tijeras para sacar bien las esquinas. Una vez puesto, note que debía cortarle medio centímetro más, para que podamos cerrarlo sin problemas. Colocaremos silicón multiuso y pegaremos. Voltearemos y pegaremos de igual manera, doblando la pestañita por dentro. Bueno, ya listo. Este será el resultado. Ahora, doblaremos por la mitad. Y ahí comenzaré a hacer pliegues. Y acomodaremos nuestro moñito. Cóselo con hilo y aguja. Le colocaré un trocito de la misma tela para tapar la costura. Le colocaremos silicón. Y en esta parte, la pegaremos a nuestra diadema. Pega los extremos del listoncito por debajo. Ya listo este paso, es hora de colocarle el centro del moño. Pegándole un trozo de fieltro o pellón para reforzar el centro. Mide y pégalo a la diadema. Pega la parte de abajo de esta manera. Y después de haber pegado, recorta los extremos sobrantes. Colócale un trocito de tela para ocultar esta parte. Por último, le coloqué mi etiqueta. Y ese es el resultado, mis queridas ladies. No olvides suscribirte y seguirme en mis redes sociales. Recuerda que todo lo que puedas creer, lo puedes hacer. Dios les bendiga.